Muy buenas tardes, pues ya estamos después del descanso para ver esta segunda parte emocionantísima Porque la primera no ha podido ser más emocionante, impresionante, impresionante a vuestras derechas Ahora para la segunda parte, nuestro equipo, que viste de blanco, evidentemente La Unión Deportiva Guineña, a vuestra izquierda, Villa del Río, que viste de rojo Primera parte ha sido espectacular, espectacular La gente que me he encontrado por ahí afuera en un momento de salida que hemos tenido Para que nos dé un poquito el aire, ¿no, Mellis? Sí, sí, hemos salido porque aquí es verdad que hace calor Hace calor, y le ha encantado, le ha encantado, aquí hay que venir, aquí hay que seguir viniendo Hoy muchísimo público decir de que un grupo de alrededor de 20, 25 chavales Animando todo el tiempo, todo el tiempo animando, incansables Animando a este equipo que tenemos hoy, ganando 4-0 en primera parte Y se dispone a empezar la segunda Saque para la Unión Deportiva Guineña En pista, Fali, Coco, José Heredia, Tati Ahí, Tati, Fali, Coco, Borrego Borrego intenta irse, se va Y tenemos a Borrego, que es el jugador que ha jugado todos los 20 minutos de la primera parte Y vuelve a salir Pues exactamente, como tú bien dices, es que ha jugado todos los minutos, ¿eh? No sé, no sé este hombre cómo va a terminar Roma Roma, para, José, José, la pincha para Fali Fali, Fali, José, José, Tati, Tati, Pisa, Pisa, Caracolea, Fali Fali, José, la Pisa, se protege, bien protegido Fali, Coco, José, José sobre Coco, Coco sobre Fali Y todo eso Ahí, falló Ahí, bien, bien, bien ¡Oh, Paradón! Paradón de Roma Paradón de Roma Y Corne Corne que se dispone a sacar Jesús Jesús de Villa de Río Va por el balón, el balón se ha perdido por aquí por el túnel Este que tenemos aquí debajo de la grada Todos predispuestos El árbitro que esté de los pasos Jesús al saque Corne A ver, a ver, a ver ¿Qué hacen? Balón para Coco Ahí va, ahí va, ahí va la cacela Cógelo ahí Va, 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 va Regala la golea Sigue ¡Y! Lástima, lástima Borrego, Borrego Jesús Jesús Pisa, pisa Balón para Castilla Castilla, Jesús Jesús Intenta de meter el balón Nada se queda con el Coco Roma Roma Falling Falling La pisa y avanza Avanza, se para Mira a Coco que no se para José para Coco que ahí lo tiene ¡Lástima! Lástima Quería de Viquetece Quería de Viquetece Lástima Que sigue por parte de Villa del Río El cambio en la portería Que salió Zafra y ahora está José Ha cambiado de portero Nosotros seguimos Falta, 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 falta 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 de Coco Sí, una falta Había hecho bien jugada el número 7 Y Coco ha caído y en el tobillo Golpeando en el tobillo Así que falta clara No hay discusión ninguna Vamos Ajá Bueno Balón, José José La pincha Para Falling Falling para José José Casi solo banda derecha Coco más solo Lástima Cuando ya la ha puesto Ya bien defendido Bien llegado Tati Sí, quizás Borrego Borrego Sobre Jesús Ha salido Ha salido Ha salido Sale La ha pitado La ha pitado Bueno, ha pitado No sé yo si es que ha pitado Aunque entre ellos mismos han parado Porque yo no he escuchado al árbitro de pisar Y es verdad que ahora no teníamos tanto ruido como antes Para saber si había pitado Sí, sí Porque no vean los chavales Cómo le dan al bombo Han estado animando ahí toda la primera parte Esto ha sido un puro espectáculo Entre el fútbol sala y la animación No vean, macho Muy bien Ahí Nada, nada Tati Tati Balón para Villa de Río Vale Jesús Jesús con Borrego Borrego mira Avanza Castilla Castilla Intenta uno para uno con Coco Borrego Que hace una pequeña imitación O gran imitación de una falta Sí Ha sentido por atrás jugador Vamos Fali Madre mía Qué paradón Muy buena jugada Muy buena jugada José conduce Balón para Fali Caracolea Dibla dispara prácticamente En siete metros Y para dónde el portero Bueno Va Corner Coco Coco Al saque Balón para Fali De volea Lástima La volea le vino un poco baja Tuvo que Ha tenido que controlar Y el tiempo de controlar Efectivamente Porque se te echa encima el contrario Efectivamente Como bien dices tú Muy bien Balón para Fali Fali Tati Tati y Coco Coco sigue Le han dado Le han dado No ha sido dureza Pero Ha sido falta Ha sido falta La segunda De Que no sé No sé Dice más para atrás Yo no creo que haya sido No ha sido tan Tan atrás Bueno Yo no la he visto tan atrás De verdad Ya Los árbitros Lo han creído Lo han creído así Y va Fali Fali José José Piza Caracolea Palón sobre Roma Roma Coco José José Sigue conduciendo Conduciendo Y sigue Y sigue Ahora se ha equivocado Que es cuando Tenía que seguir Porque tenía La portería Detrás Vamos José Lo veo Muy técnico Evidentemente Corpulento Con cuerpo Que en el momento Que utiliza el cuerpo Es una gran arma suya Es difícil Y darle la pelota Efectivamente Pero quizás A la hora De tomar decisiones Quizás A veces No toma la correcta Sí Yo creo que Que a lo mejor De querer jugar Más de lo que Y confiar un poco más Yo le pego A portería también No También es que Léeme mi pensamiento Y adelántate O ¿Sabes? Por eso hay muchos balones Que van Adelantados Claro Eso es muy difícil Hay que contar que Que son jugadores Que es el primer año Que llevan jugando juntos Efectivamente Llevan meses Digamos que dos meses Jugando Efectivamente Y Si Lleváramos tres años Pues digamos Sabemos que ya Lo que hace cada jugador ¿No? Exacto Bueno En la pista Ha salido Bueno Se ha incorporado El banquillo José Y ha salido Salvi El cual está en barrera Con Dani ¿No? Sobre la falta Que ha hecho José Bien Bien Kornel 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 a favor De Villa de Río A ver como se dispone A sacar este Kornel Juanje 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 balón arriba Para Castilla 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 lo van a presionar Bueno Balón que venía para nosotros El cual Está por ahí El balón se ha quedado por aquí Un poco Que no sé dónde está No sale la jugada No sale la jugada De Villa de Río Roma Dani corre Balón sobre Coco Coco sobre Fali Fali pisa Levanta la cabeza Balón sobre Dani Dani que le coge Y golazo No, no, no Gol, gol, gol Golazo Golazo Sí Con mayúscula Con mayúscula Eso es un grandísimo gol Es una paralela Impresionante De más de De 15 metros El cual La lleva La lleva La lleva Hasta que se la pone El segundo palo Imparable para el portero Golazo De Dani Golazo de Dani Sí señor El quinto en el marcador Sí, sí Y a seguir A seguir A 16 minutos Quedan 16 minutos Balón para Castilla Castilla Hay que presionar Que no salga Castilla La pisa Jesús Castilla Balón para Johnny Se va Bien Roma Bien Roma Lo tapa todo Lo tapa todo Sí, sí Roma Vamos a darle hoy Matriculado de honor Porque lo está haciendo Bastante Muy bien Muy bien Muy bien Con esto Con esto denogamos Que tenemos dos porteros De calidad Descáltaro La portería La tenemos cubierta Este año Sobrado Sí Javi, Javi Lástima Oh Ahí va 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 Es verdad Quieto 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 Que me emociono Me voy arriba Rápido Castilla Castilla Jesús Jesús Con Johnny Johnny Pisa Castilla Jesús Juan Que nada Nada Bueno Nada Ha sacado una fortita Este hombre Tercera De la Unión Deportiva Con ella Eso ha habido 200 cosas mismas Iguales En el partido Pero bueno No pasa nada No discutamos No entramos En nada Y así No han sacado nada Sí No pero Que no te saques La falta de viejo Que eso no Porque son acumulativas Y quedan mucho tiempo Sí Bueno Falta 14 50 Y Tú tienes 3 Sí A lo mejor Te va 5 o 10 minutos Que no hace una falta Pero Igual hace 3 Como llevamos En 6 minutos Pero bueno Balón para Dani Que lo dispone A sacar Desde Aproximadamente Línea De 7 metros Hacia nuestra portería Balón para Fali Pisa Levanta la cabeza Atienza Atienza para Fali Fali levanta la cabeza Sarvi Sarvi conduce Va Ahí Muy bien Con Atienza Fali Fali Atienza no lo ve bien Fali corto Cuidado Fali Fali Jordi aplaude 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 Fali arriba Venga va Venga Dani De nuevo Sobre Fali Fali Sobre Atienza Atienza Sobre Roma Roma Sobre Sarvi Sarvi Sobre Fali Fali Salvi Salvi Sobre Dani Dani intenta de irse por banda Se va De 1 no De 2 Javi 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 Caracolea Se va Lástima Vale Empezamos Fali Fali Dani Dani Fali Pisa Se va Ay ¿A dónde va Jesús? Venga va Qué lástima Qué lástima Bien Recupera Sarvi Sarvi la pone Tampoco la pone bien No 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 Esa es la carta Lástima Yo creo que esa no Lástima Ya te decía Ya te decía Bueno Todas las que no hemos hecho En la primera parte Ya la llevamos la segunda A ver Cuidadín 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 Vamos a defender Cuidado Venga Balón para Johnny Que bueno La ha hecho afuera el solo Venga A falta de 13 50 5-0 Sí, sí Escuchan bien 5-0 Javi Javi Nada Puerta Muy bien Roma Roma Sobre Fali Fali Sobre Danny 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 Javi Javi Fali Fali conduce Se va Se va Se quiere ir No se fue Va Ahí Cuidado Que viene Johnny Se pega Pero pega afuera Pega afuera Por la parte exterior Va Roma 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 Sobre Tati Tati Atienza Atienza la pica Para Dani Nada Llega José Jesús Jesús Sobre Suange Nada Nada Va Sarvi Sarvi Tati 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 Dani Sarvi Sobre Atienza No Qué lástima Tati Excesivamente Sobrado Pero mal La ejecución Tati Excesivamente Sobrado De fuerza Acabo de entrar Aquí estoy yo ¿Qué pasa? Bien Bien Tati Bien Chaval Venga Jesús Jesús Sobre Ávila Que no la ha visto Pero al final La ha trincado Va Dani Bien Bien Dani También El nuestro A ver Venga Ávila Va Jesús Balón Que mete Johnny Pero nada Despega Sarvi Va Jesús Ávila Ávila Ha salido Pero es a favor Nuestro Sí Sí Bien Visto Por el árbitro Bien Visto Bueno José En pista De nuevo Ya recuperado Coco Balón Arriba Para Dani Es de los que le gustan A Dani Balones ahí En paralelo Y engañar A la hora De parecer que voy Por la pelota Pero la dejo correr Y te aparezco Un lugar Ahí está Me hago un autopase Con el bote Va Coco 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 La va a pinchar Sobre José José Balón Dani Barruezo Nada Venga Va Vamos a defenderla Muy bien Bueno Acrobáticamente Esa sí es Esa sí es Falta a favor De la coineña Segunda De Villa Del Río Falta sobre José Que ya se disponía A diblar Y a pegar A pegar O a intentar Diblar Y ponerla Bueno Falta muy peligroso A favor nuestro Sobre aproximadamente Unos 10 metros De cara a portería A ver Cómo ejecutamos Esta falta Sería importante ¿Eh? Quiere importarte Un golecito más Aunque tenemos Un gol show Lo que dijimos Goles aquí Es muy importante Porque el gol a ver aquí Cuenta mucho Y mientras más goles mejor Efectivamente Entonces pues otro golecito Nos vendría Estupendamente Tenemos un amplio Un amplio colchón 5-0 A falta de 12-16 Pero esto no está terminado Ni esto está decidido Porque llevamos cuatro faltas Y yo no sé Lo que están pensando los árbitros Pero en un momento dado Pero ya sabes En los últimos 7 minutos 5 minutos Te pinta el 3 doble penalti Que son o no son Pero bueno Esto hay que vivirlo Esto hay que vivirlo Salta Tati Coco Coco Guau Lástima Balón para Coco Tati Buena Buena Otro Ahí está Otro Otro de Dani Yo creía que había dado En el poste Y había salido fuera Y ha dado en el poste Pero en el poste de dentro Yo creía que también Había pegado en el poste Pero ha sido en la barra En la barra Interior Bueno pues Pues Otro gol de Dani Jugada muy bien ejecutada Muy bien ejecutada Sacan ellos portero jugador Evidentemente Lo cual mete al portero jugador Arriba No lo he visto casi nunca Pero está jugando Prácticamente de pivo Sí Yo sí lo he visto Este tipo de jugador En liga de primera edición Y demás Y lo he visto Bien Coco Y han creado bien la pelota Sí La verdad que sí Si juegan así Es que Crean tu prioridad Seguro Bueno ellos Se meten el portero de pivo Para que el portero Nunca tenga el campo ¿Cómo podrá? Bien esta vez Bueno Bueno Balón para Dani El zurdo Borrego Castilla Castilla Borrego Borrego Dani Dani sobre Borrego Borrego Castilla Borrego Dani con la zurda Dani Borrego Dani Borrego Castilla Borrego Juanje Borrego Bien Tati Dani Sobre Borrego Borrego Juanje Juanje Borrego Dani Balón para Dani El nuestro Lástima Se le ha ido Se le ha ido Coco manda al equipo arriba Coco manda al equipo arriba Rápidamente Sí Para evitar que saque el portero jugado Claro 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 Balón para Borrego Borrego Castilla Coco corta José 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 El 7 No Pero el 7 Lleva un rato caliente El 7 Lleva un rato calientito Porque lo hemos visto desde la primera parte Un radio calientito Y hay un búsqueda de José Pero José le ha echado el cuerpo Y con el mismo cuerpo Se le ha hecho daño a la espalda Eso es lo que yo te he venido a decir Digo Si es que Tropezar contra un pila de hormigón A ver ¿Me puede ocasionar esas cosas? A ver Es que Es normal Le ha cogido un poco Desubicado Un poco equilibrado Pues Al tropezar contra la cintura de Se ha jodido un poco Venga va Dani Dani Samu Juanje Pati Uy que bien Que bien Que bien Lástima Coco manda Coco manda Mira como Coco Como manda el equipo arriba Ahí 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 No hay que entrar de golpe No hay que entrar de golpe La máxima del fútbol es no entrar de golpe Vale Venga Bien Bien Roma Muy atento Balón que toca en la parte superior del techo Ellos siguen con el mismo esquema Portero arriba En este caso de Samu Y se dispone a sacar desde la banda Bueno Banda contraria Da igual una que otra Pero bueno Borrego Borrego Juanje Juanje conduce hasta nuestra cancha Borrego Borrego Dani Dani Borrego Juanje La va a perder La va a perder Bueno Vale Bien defendido por nosotros Para hacer una pelota por ahí es difícil Eso es difícil La verdad Pero bueno Si son rápidos con la pelota Y la mueven bien Castilla Castilla balón muy bueno Para Que Juanje Le pegue Y se vaya a 6 metros por encima de la portería En pista Fale otra vez El campeón Vamos Dani Fale Fale sobre Coco Coco piensa Toca Mira que me voy por aquí Bien Fale Dani Fale Venga va Venga no pasa nada Fale dice Perdona Venga la próxima Te la doy mejor Borrego Borrego Castilla Castilla Sobre Juanje Borrego Borrego Sobre Dani Borrego Hay que defender Bien Ahí va Coco Ahí va Coco Ahí va Coco Madre mía Coco Se tiene No tendrá la uña muy larga Así que está mordiendo Wow Venga lástima Coco La próxima Tranquilo Va José Saca de puerta Sobre Dani Dani Balón arriba Bien Ahí va Coco Lástima Quería hacer una frivolité Ahora la va a hacer Tranquilo No te preocupes Míralo Pase bueno Y Atienza Uy que entrado Golpea Golpea Atienza Pero Le mete el cuerpo Y le peor Le ha hecho daño Atienza De goma Un jugador Flexible Venga la mopa Ahí va Nuestro compañero Antonio Venga Antonio Un poquito de mopita Pin pon pan Bien La chavalería aquí Todas las labores son buenas Todas Todas Todos Participamos en todo Y así no nos aburrimos Claro Hay que estar Hay que estar Venga Se pone El corne Coco Atienza Uy Lástima Ya tenemos Isabel En el campo Frejo Una lechuga Vamos Borrego Nos toca defender Esto va a ser un poco De monotonía En la segunda parte ¿Sabes? De portero jugador Pero así Tiene que ser Que marquemos Tres goles seguidos En fallos de ellos Y entonces ya Decidan de De no poner El portero jugador Pero Efectivamente Incluso yo creo que Te van a eso tarde Sí quizás Roma Roma sobre Coco Coco Atienza Atienza Que está en el suelo Vaya Que creo que ha habido Un choque por ahí Y bueno Pues hablamos Creo que no se han visto Él no ha visto El contrario Ni que el costado No ha visto Cuando me dio cuenta Se ha quedado al contrario Yo creo que no había nada Bueno pues Borrego Castilla Me vuelve la pelota Pero bueno Va Roma Roma sobre Coco Ahí Y Javi intenta Con control orientado La cual se le va Lástima La próxima Sí José José sobre Castilla Ahí va Coco Toma Lástima Lástima No 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 Buen portero La segunda parte Sí sí La verdad que sí Ahí va Coco A sacar De nuevo Coco Sobre Fali Fali pisa Isaac corta Balón sobre Roma Roma sobre Atienza Javi ahí es muy difícil perder Bien bien Otro robo bueno Bien Coco Ahí está Madre mía Partidazo de Coco Fali Equipo 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 Todos Todos a una Atienza Venga vamos Vamos ahí Ahí lo tiene Lástima Vamos arriba Venga va Va Vamos 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 situarnos Ahí Castilla Castilla Borrego Borrego Pieza Castilla Samu Oh valiente Casita Madre mía Nada Bueno Cosita de Fali Cosita de Fali Mira Castilla Castilla Juange Espera que salga Portero Jugador Que en este caso Samu Sigue igual Sigue igual Con los mismos Seis De cinco jugadores El equipo de Villa de Río Me refiero Nosotros vamos haciendo cambios Sobre la marcha Nada Roma 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 Sobre Isahar Coco Mira ahí Javi Míralo Y va Coco Solo Por la banda Hay veces que tiene razón Hay que levantar la cabeza Va Bien Vamos Vamos Fali Fali Sobre Javi Javi Portero Que Ha hecho una gran parada Y el balón no ha salido Cuidado Sale el nello Dani Dani sobre Castilla 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 Borrego Espera Se para Y espera Sacar el portero jugador Monólogo Monólogo De casi toda la segunda parte Nosotros no tenemos prisa A ver 6-0 A ver Cuidado ahí Samu Castilla Ahora la va a perder Lástima Lástima Porque nosotros Nos hemos liado un poco Fali Fali con el balón La pisa La escuende La pisa Nada Sacamos Sacamos Y va a pitar una posterior Una posterior Posterior para Villa del Río Tiempo muerto Tiempo muerto Es decir Nosotros con 4 faltas Ellos con 3 A falta de 5-53 Ganamos 6-0 Parece que esto ha sido muy fácil Parece que todo ha sido muy fácil No, no Nos lo hemos currado Toda la primera parte No, fácil aquí no hay nada Exacto La primera parte Es que Ha sido 4-0 Que parecía muy fácil No, no, no De eso nada Y en esta han venido dos goles Un golazo de Dani Bueno y después otro De una jugada trenzada La cual estamos por delante Pero con toda la de la ley Porque es que hemos sido muy superiores Sí, sí No Es un equipo De ellos Digamos Que trabajan Pero no está haciendo un equipo Difícil Duro Dentro de lo que cabe Porque también es que nosotros Hemos hecho las cosas bien Hay que contar que hemos hecho las cosas bien No es contar solamente que el equipo contrario Sino también es que nosotros hemos hecho las cosas bien Como se le quería desde el principio Efectivamente Como tú bien dices Nosotros prácticamente hemos llevado la rienda Ha habido partidos incluso Que ha habido Que hemos jugado hasta mejor Y no nos ha entrado la pelota Y hoy también nos está entrando la pelota Sí, quizás Esto también hay que contarlo Pero No quita de que Estamos haciendo lo que debemos Desde el primer momento Bueno Salida de balón con Roma Roma que la pone arriba Muy buen balón Sobre Isahá Isahá sobre Fali Fali y Coco Coco y Isahá Coco Coco sobre Isahá Solo, ¿eh? Solo ¡Uh! Lástima Bueno, el reverso Había perdido un poco ¡Uh! Cuidado, cuidado Ávila Ávila Nada Molina Molina que acaba de salir Y la ha tenido Pizotó a Fali, ¿eh? Pizotó Ah, vale Se levanta bien ¡Uh! No, yo creo que La veterinía Le ha pisado sin querer Ah, vale, vale Además lo reconoce El jugador De Córdoba Que le ha dado sin querer Bueno Han ido los dos a la pelota No, si yo es más ¿Por qué no se me lesiones? No, no, claro Con este resultado Me di guaja Como si A ver Pero yo la Esto es que no se me lesiones Va Balón Jesús Jesús sobre Ávila Ávila Sobre el recirco Programa Molina Que la pierde Balón sobre José José con Fali Fali José Fali Fali Pisa, 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 pisa Pisa que te la doy Espérate ahora Tati Tati Tranquilo también Balón sobre Y Zaha Y Zaha Y Zaha que se va Que la pierde Que la corta Que Molina Que nada Que está desesperada Que Johnny Busca más en largo No, nosotros Sí Nosotros vamos ganando Estamos ganando ahí Muy encerrando también Nosotros mismos Y hay que buscar arriba también Efectivamente Ahí va José Ahora se para Se vuelve La pone Balón para Tati Tati Golpea de puntera Balón iba por tres Pero La corta Un defensor Corne Balón para Tati Tati se dispone A sacar el corne Sobre Fali Fali pisa Pienza Y Zaha Y Zaha Sobre Tati Tati golpea fuerte Saque de banda Pero En la contraria Corne Creo que señala Corne Hombre Yo desde aquí Te digo Bueno Banda Igual Ha sido corne Ahora lo vamos a ver Exacto Banda Pues tenías razón Ha sido banda 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 Todavía anda una mejilla Bien de vista A ver No es que yo Había visto al Al árbitro Con la mano bajo Y por eso Fali Fali sobre Sí mismo Bien José José pisa Ahí Y Zaha Y Zaha Sobre Fali Fali sobre Tati Tati intenta Pared con Fali Pero la corta Jesús El público se viene arriba Estamos todos arriba Normal Pero si es que No sale No sale Hoy hay que Disfrutar de Fútbol Sala Contar más de que Tenemos un pabellón Hoy Buenísimo Es digno de ver Efectivamente Un grupo de chavales Que están animando aquí Que ya no han tenido Toda la primera parte No han parado de animar Ahora también Gracias Gracias por venir Y volver Volver Chavales José José Bien Caracolea Pamaga Va Sobre Fali Fali Pisa Tati Tati Fali Pisa Levanta la cabeza Separa Aquí Espérate Sarvi Sarvi Intenta quitarse En el medio Tati Con buena Uy Fijelea Sarvi Bien Muy quiterio Fali Bien Un poco de adorno Pero era lo que había que hacer Vale Sacamos Balón sobre Fali Sobre José José Pisa Sobre Fali Sarvi Sarvi Sobre Tati Balón Muy Complicado Pero bueno Venga Recuperan ellos Ávila Ávila Sobre Borrego Jesús Jesús Se va de Tati Se va de Tati Sobre Johnny Y coge Roma Buena Roma hay que sacar Hay que sacar Bien 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 Se nos cumplía Los 4 segundos Se nos cumplía Los 4 segundos Había que sacar Va Bueno Va a sacar de banda Ávila 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 Sobre Jesús Jesús Sobre Samu El cual le roban el balón Ávila Ávila Sobre Jesús Samu Casi Jugada Calcada De hace 5 segundos La cual Recuperamos nosotros La posesión de balón Como En saque de banda Salvi Salvi José José Fale Roma José Dani Dani No lo ve No lo pone Ávila Bien Roma Bien Roma Parada Para dos Balón Al lado contrario Donde él Iniciaba Bien Samu Hay que pasarla José Escúchame Hay que pasarla Sí, sí, sí Venga Samu Samu Johnny En estos minutos Con el resultado Como va Ya muchos jugadores Queremos hacernos la jugada propia Y marcar nuestro golito Y demás Sí que es más bonito Pasándola Y haciendo jugada Va Venga Coco Coco se dispone a sacar saque de banda Sobre Dani Dani Sobre Coco Coco Sobre José José Sobre Salvi Salvi José José Caracolea Amaga Ahí dentro del área Balón peligrojo Lo cual Se comete En error Ya lo vengo diciendo A ver Ya estamos confiados También Sarvi Sarvi Sobre Parado De Roma Bien José Buena Buena José La ha sacado Cuidado Coco 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 Sobre José José Sarvi Buena José Coco Ahí tiene el gol De Coco Ya La lleva buscando Madre mía Ha llegado Bien Coco Bien Buena Buena Ha pasado el balón Otra vez por todo Por todo Desde que sacó Coco Aquí En la banda esta Que está pegada a la grada Exactamente Rapidez A la hora de sacar la grada Efectivamente Y vamos Tenemos que marcar Bueno A falta de 1'40 Marca Coco El séptimo Sí Ya creo que Medio Podemos ir Más o menos Dando un resumen Del partido Porque prácticamente Ya Yo creo que va a haber O bien un gol De uno De otro Pero el partido Más o menos Ya sabemos Cómo ha sido Y cómo ha ido Efectivamente Mira ahí Recupera Coco El cual le hace falta Que sería La cuarta Del equipo De Villa del Río Y bueno Si quiere Podemos ir dando Un pequeño resumen De esta segunda parte De la segunda parte Y de lo que es En el partido En general Que Ha demostrado Que la coineña Es un equipo Que este año Va en serio A disputar La liga A ganarla Y Con eso Es lo que conlleva Que somos el único equipo Que estamos imbatidos Efectivamente Es el único equipo Que estamos invistos En la categoría Éramos terceros A saber Cómo han quedado Los dos Que iban por delante Pero La verdad Que no hemos conocido La derrota Dos empates Fuera Aquí Tres victorias Tenemos la fortaleza La fortaleza De nuestra afición Que es lo más grande Pues están los jugadores Pero la afición nos lleva en volanda La afición nos lleva en volanda A todos ¿Estamos? Entonces pues Nada Nada Decir eso Dentro de 15 días Volvemos aquí otra vez Porque no faltáis nadie Nadie Pero nadie Absolutamente nadie Sí Hay que apoyar Porque este año Como ya estaréis viendo Tenemos un equipo Que estamos luchando Por ganar la liga Y eso es mucho Y hay que apoyar Porque Hacía Hacía ya unos años Que no estábamos De esta forma Efectivamente Como tú bien dices Este año Sí o sí Este año Los jugadores se lo creen La afición Está convencida Y si le gusta Va a venir Si los jugadores Siguen Demostrando Esta valía Que la tienen De hecho La afición va a estar ahí Siempre Depende mucho de ellos Mira, mira, mira Coco Mira Coco Asfaltando Asfaltando 40 segundos Y se está partiendo el peso Con un 7 a 0 Es que esto es digno de ver Es digno de ver Bien Coco Ahí arriba Que todavía te quedan fuerzas Hombre Qué grande Qué grande Quinta falta Del equipo de Villa del Río Bueno Como bien has dicho tú Esperemos Que dentro de 15 días Tengamos esta excelente Grada Repleta Estos chavales Animando Y todo el mundo también Viendo el partido Desde su casa Los que no puedan venir Habrá mucha gente Que efectivamente No hayan podido venir Y bueno Está clarísimo Que nos quedan 46 segundos Y el equipo Se va a llevar los 3 puntos Pero bueno Orgadamente Un 7 a 0 Aquí en casa A salvo Que se meta Alguno más ahora Difícil Puede parecer Pero bueno Muy orgulloso De tener este equipo aquí Y de esta gente Que lo está dando todo Por el equipo Cuanto afición Jugadores Muy agradecidos A los chavales Que están animando Lo vuelvo a repetir Lo vuelvo a repetir Ahí Volver Volver Y nos lo pasaremos Genial Las gracias a todos Porque Esto es todo Si no fuera por todo No haríamos nada Venga Coco Ya falta 30 segundos Coco en el balón Alex Alex no me la pierda Alex toca sobre Roma Roma arriba No se complica Bueno Bueno Dani Nada Balón fuera Balón fuera Balón fuera Cuando tenía dos jugadores Para pasarla Roma arriba Sobre esa Que nada Balón lo va a poner Coco Faltan 12 segundos Y ya tenemos otra victoria más Efectivamente Y estaremos Supongo que seguiremos igual Los puestos de arriba Si los delante han ganado Pues seguiremos a un punto Del líder Que eso es bastante Y claro Ya Bueno Pues Grandísima victoria Grandísima victoria Serán Justos vencedores Y bueno El resultado ha sido un resultado Pero Justos vencedores Y nada más Dentro de 15 días Nos vemos aquí otra vez No faltéis Buenas tardes Venga hasta luego ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!